¡Ey! ¡Pero a Muna! ¡Cuando a Muna! ¡Estamos de vuelta, papi! ¡Estamos con el Edwin! ¿Cuánto ganas en TikTok? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te gustan? ¡Casi! ¿Quién te caga de TikTok? ¡El Rono Contreras! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¿Te casarías con Mon? ¡Otra! ¿Con otra te casarías? ¡Otra vez! ¿Te casarías con Mon? ¡Sí! ¡Te toca a ti también! ¡No, no! Creo que no, güey! ¡Se casan al mismo tiempo! ¡Bona doble! ¡No, no, no!